hola muy buenas a todos chicas y chicos aquí estamos en son billones nuevamente en la tercera parte de de esta partida que estamos realizando vamos a dar convencer para que comience la partida vamos a vamos a ver las mejoras las mejoras donde está aquí está, perfecto muy bien, tropas vamos a sacar para sacar vamos a reparar lo que tengamos que reparar y vamos a poner doble muro chicos vamos a empezar a poner para proteger nuestra base provisoriamente es de de madera luego lo iremos mejorando chicos ahi esta por aca lo mismo por este lado igual vamos a ver que tenemos mejor aca esto necesitamos dos mil de oro asi que tenemos unas cositas para vender perfecto perfecto vendemos hierro, vendemos piedra vendemos madera ahi esta, ya estamos por alcanzar en los dos mil de oro para poder sacar la colonia está bajo ataque como mas para poder sacar ahi esta chicos dos mil de oro vamos por la mejora para poder sacar los viejos estos que tienen el oh la madre que lo pario necesitamos esto piedra y hierro no esta faltando bueno cuando no es una cosa es la otra chicos cuando no es una cosa es la otra energía y comida estamos bien hierro, si no tendríamos que haber vendido el hierro porque es lo que nos esta faltando ahora chicos eh ahí vamos 40 de piedra, 40 de oro Vamos a tomar los recursos que hay por acá Basta de huir Basta de huir Vamos a tomar los jodidos recursos de esta zona Como son jodidas esas viejas que tienen el pelo rojo chicos No, no Creo que lo parió Acabo de gastarme el hierro en esa posición Acabo de gastar el hierro en esa posición y lo malgaste chicos Vamos a poner otra torreta acá Estamos de mal en peor chicos De mal en peor Bueno, aunque sea uno de hierro nos va a dar Que sea uno de hierro nos va a dar Vamos a mejorar esto con razón No estamos produciendo hierro si esto había sido tomado Perfecto Ahora con la protección de las... ¿Cómo es? Ahí está, tenemos oro, tenemos oro ahí Perfecto Volvamos, volvamos Que tenemos... Tenemos oro Así que... ¿Dónde está el cuartel de la concha de su madre? Ahí está, perfecto Bueno Bueno Y sigo gastando el... Voy a poner uno de estos para la ampliación Porque si no, no... No vamos a tener espacio Para la ampliación ¿Dónde carajo te meto? Bueno Ahí va a estar bien Ahí va a estar bien para una ampliación Este sector lo vamos a habilitar para otra ampliación chicos Bueno Tenemos la madera Todo esto Piedra Esto nos hace falta piedra Ahora Tenemos once de producción de piedra Bueno Ya se nos va a habilitar la mejor acá Perfecto Tengo que tener piedra para lo otro que quiero construir Que es el cuartel Estamos jodido mal chicas, eh Estamos jodido mal chicas, eh Estamos jodido mal Perfecto Ahí tenemos la ampliación Ahí tenemos la ampliación Bueno, vamos a ver si encontramos piedra acá A ver si la podemos hacer chicos Porque si no, eh Nos van a atacar en cualquier momento Y vamos a quedar culo para arriba No, madera estamos encontrando Madera Y... Lo que me interesaría a mi es encontrar piedra Fíjense, ahí encontramos algo de piedra No es mucha, pero encontramos Más oro acá Vamos, volvamos, volvamos Porque se vienen las viejas estas Vuelta y tanta jodido Vuelta y tanta jodido Y tanta jodido Vamos a poner una ampliación acá Perfecto Ahora tenemos para La mejora esta Y sacar estas unidades Pero donde la pongo Que no moleste Donde te pongo que no molestes Ahí está Todo lo que se acerque ahí Va a... Va a quedar culo para arriba Nos está faltando el hierro chicos, eh Enormemente nos está faltando el hierro Vamos a seguir sacando tropas Vamos a seguir sacando tropas A ver lo que... Los muros, a ver cómo están Acá están... No están elevados a piedra Pero ahora los vamos a tener elevados a piedra Perfecto Ya podemos mejorar acá... Podemos mejorar esta unidad Ahí está Ahí está Muy bien Acá le damos otras mejoritas Perfecto, perfecto Bueno, eh... Tenemos poca energía Tenemos poca energía Tenemos poca energía chicos Vamos a poner de estos Por donde podamos Por donde podamos Que no molesten Que estén Bueno, y nos está faltando oro ahora El oro tenemos ahí Capturado Perfecto Vamos a... Tomar este oro Y terminar de destruir todo esto Ahí está Vamos a ver Ahí está Vamos a ver Perfecto Tenemos hierro Acá tenemos más oro Ahí está Vamos a ver Perfecto Tenemos hierro Vamos a ver Perfecto Vamos a ver 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 Y volvemos acá a la base Vamos a ver Cerramos Le metemos piedra Ahí está Perfecto Un poco por acá Ahí está Vamos a ver hay que saber por donde va a venir el enemigo a atacar estamos en el día 85 hay una nueva actualización chicos las actualizaciones están viniendo con cachete de loco uno trae el otro ya la tengo descargada falta terminar esta partida para poder instalarla van a venir por acá así que vamos a desviar nuestras tropas a esta posición y a esperar para ver el sector donde es que nos van a atacar me gustaría poner poner uno acá pero no me deja no me deja bueno todas las ballestas estas van a tener que trabajar bien duro ahí vienen ahí vienen es sobre este sector mamá que cantidad que vienen que cantidad que cantidad menos mal que lo vamos a poder frenar menos mal que lo vamos a poder frenar pensé como han roto las las murallas de hierro chicos tenemos que dar todo controlado, perfecto. Vamos a reparar esto de vuelta. Vamos a poner piedra como se merece. Buena protección. Ahí está. Perfecto. Bueno, ahora tenemos un problema, chicos. Tenemos nuestros soldados que van a salir y van a quedar afuera. Pero bueno, no importa. Todo sea porque lo podamos construir. Ahí está. Vamos a poner que entren por acá y les vamos a hacer una abertura. Vamos a hacer una abertura ahí, a ver si por ahí pueden pasar. Realmente dejar esto afuera complica. Complica mucho. Ya vamos a poder prepararnos de forma mejor porque ya vamos a tener todo eso defendiendo. Ya es otra cosa. Es otra cosa. Me gustaría poner, si pueden, una torreta acá. Perfecto. Reparamos y vamos a cerrar todo esto para que esta torreta no sea atacada. Ahí está. Perfecto. Muy bien. No. Va a tener que ser acá. Ahí está. Ahí está. Cerramos esto para que les sea más difícil a los zombies entrar por acá. No es cierto? Mientras seguimos sacando de estas unidades que están muy, muy bien. Bueno. De momento la cosa está bien. De momento. Acá tenemos muros para mejorar. Perfecto. Acá siguen saliendo unidades. Nos está faltando comida ahora. Perfecto. Y piedra. Piedrita nos está faltando. Acá tenemos una posición de piedra que no hemos colocado nada. Ahí está. Posición de piedra acá. No. Qué lástima. No puedo extraer nada. Ahí. Bueno. Se acaba de guardar la partida. Perfecto. Acá tenemos. Tropas para que se empiecen a movilizar para este lado. Oro. Nos está faltando el oro. Tenemos un pique en la producción de oro. Vamos a construir casa que necesitamos piedra y oro. Este. Lo vamos a traer para acá. Lo vamos a traer para acá. Mobilícense porque ya acá ya tenemos defensa. en ese sector ya tenemos defensa así que no No, no va a haber problema chicos Piedra, lo que nos está faltando ahora Ahí está, piedra y aire Con esto vamos a ir aumentando la producción de De oro chicos Y comida no va a estar haciendo falta 20 de piedra Nos está faltando horrores la piedra Horrores Atención, el edificio completo Vamos a salir Vamos a ver si podemos poner una de estas acá No, dos de piedra Muy poco Muy poco de piedra No, no me deja Ni conviene poner ahí Ni conviene chicos Ponemos una puerta y le agregamos esto Bueno, vamos a ver si podemos poner a mejorar esto Si nos está faltando la piedra, la piedra es lo que nos está faltando horrores No, dos de piedra ¡Puedo! ¿Puedo? ¡Puedo! ¡Puedo! Acá hay una posición de piedra. Ah, como que están viniendo eh. ¿Cómo están viniendo zombies? ¿Cómo están viniendo zombies? Vamos a poder crear dos más. Vamos a traer esta posición a estos cuatro. Vamos a traer esta posición. 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 Vamos a poner una ballesta para tener un poco más de protección. Bueno, y ahora es el oro, chicos, el que nos está faltando. Oro y comida. Oro y comida. Cuando recolectemos un poco de oro, vamos a... Perfecto. Cuatro de... ...de piedra. A ver que a dónde me están atacando la colonia que está en defensa. A acá. Necesitamos mejorar la comida, chicos. Necesitamos... Bueno, pero acá hay cosas que... Que uno puede ir vendiendo. Para mejorar. Novecientos. Muchos. Ahí está, Novecientos. Perfecto. Ahí estamos mejorando la comida. Estamos obteniendo un poquito más de piedra. Genial. Wow! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! Ya que no podemos retirar la ballesta Esa... Va a ser su trabajo sola Vamos a revisar por acá ¿Qué carajo es lo que hay? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Estamos rodeados de zombies Bueno, vamos a mejorar las casas ¿Qué nos está faltando ahora? Oro nos está faltando Y nos va a faltar energía, chicos ¿Eh? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Una ballesta no es suficiente en esa zona ¡Muy bien! 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 Bueno, el ataque va a venir por este sector pero no sé por cuál, chicos ¿Eh? Posiblemente sea acá, ¿eh? Así que vamos a traer las tropas a esa posición, ¿eh? Ah, tenemos para construir el... Esto de energía... No lo metemos, que no moleste... Y lo ponemos ahí... Ahí está... Sí, acá están llegando, chicos, ¿eh? Acá están llegando... Acá están llegando... Vamos a tener que traer esto porque no va a alcanzar... No va a ser suficiente esto, ¿eh? Esto no va a ser suficiente... Perfecto, ya estamos disparando... Vamos todos juntos... Todos juntos a disparar... Si, estamos bajando... Vamos a subir... Y veamos lo que hay acá... ¿Está traER? Nada, yo lo veo... Vamos a. ¡Suscríbete al cajón! ¡Suscríbete al canal! ¡Preparamos! Probablemente haya una ciudad de infectados acá. Probablemente, eh. No sé. Están viniendo muchos, eh. Miren, miren la cantidad que están viniendo. Nadie tiene sus chances! Yo tengo para sacar más acá. No, no puedo sacar más, necesito petróleo chicos. Como pueden ver el petróleo está muy lejos, se entretienen ahí. Un pozo petrolero lo tenemos acá, pero para defender ese lugar no paran de venir. Sí, una ciudad de infectados más vale. Era sabido eso que era una ciudad de infectados. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, la voy a perder. La madre que lo parió. la voy a terminar perdiendo no, capaz que no, capaz que no es un solo zombie perfecto necesitamos ampliación vamos a avanzar sobre la ciudad vamos cabrón, dame oro ahí tenemos oro perfecto, 3.000 de oro tenemos ahí 3.000, 4.000 de oro perfecto you y ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Ahí estamos, ahí estamos Esa es toda la producción de oro que tenemos acá Para capturar Ahí está Aquí tenemos el petróleo, pero no nos sirve de nada No nos sirve de nada El petróleo ya te goes Check for duty Our soldiers are in trouble Reporting for duty Necesitamos poner más de estas Atención Building completed Seguimos por todo el oro Let's go Let's go Let's go Oh, dear Yeah Very good Our buildings are being attacked Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Este sector está Muy protegido, chicos Muy protegido Reporting for duty Podríamos poner una de estas acá Vamos a proteger este lugar Podríamos poner una de estas acá Vamos a proteger este lugar Lo que protegerlo no haría falta Pero bueno Hasta que se construya esto Es el movimiento que hay, chicos Quien es el movimiento que hay Si o si vamos a necesitar Torretos acá Es el movimiento que hay Si o si vamos a necesitar torretos acá Porque esto no va a haber forma que aguante y seguramente por acá hay algún otro castillo, seguramente, más que seguro 1200 de oro y trabajadores comida Bueno, crisis totalmente de oro, chicos Tenemos el número rojo del tema del oro, chicos Vamos a ver qué encontramos por acá No me va a sorprender nada que haya una ciudad por acá Si, te voy a ir a la ciudad Por la cantidad que se están juntando Hay una ciudad chicos Si, te voy a ir a la ciudad Tenemos que conseguir oro porque si no estamos en pelota chicos Como de lugar hay que conseguir oro Pensé que había castillos por acá Hay de esas casas pero no Vamos a ponernos a salvo Si tenemos esto vamos a vender Vamos a ver como recuperamos oro El oro que nos está faltando para las mejoras Nos está complicando el tema de la comida chicos Nos está complicando el tema de la comida Bueno el ataque viene por acá chicos Sobre este sector Así que vamos a traer nuestras unidades a este A esta posición Fíjense acá viene el ataque Fíjense acá viene el ataque Impresionante como aumento de la comida Que aumenta la cantidad de zombies atacando a ustedes chicos Bueno el susto pasó Necesitamos energía ahora Bueno el trabajo No No Lo No No bueno yo acá he descuidado esto no se les ha ocurrido a los zombies entrar chicos pero teníamos desprotegido este sector no se les ha ocurrido energía, comida y piedra, así que el metal lo podemos vender ahí está, perfecto quiero bajar el déficit de oro, estamos en número rojo con el oro chicos estamos en número rojo con el oro vamos a ver que encontramos por acá, necesito encontrar una de estas ciudades que me de todo el oro que no son fácil de destruir chicos vamos a ver bueno, menos 75% de oro y eso que estamos mejorando las casas vamos a ver vamos a ver vamos a ver estamos en una mala situación vamos a ver si podemos sobrevivir si no hasta acá llegaste Kato hasta acá llegaste Kato vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver en fin aquí tenemos hierro y tenemos petróleo tenemos hierro y tenemos petróleo tenemos un poco de oro ahí eso nos va a dar 500 de oro eso nos va a dar 500 de oro y nos va a permitir mejorar las casitas vamos a ver vamos a ver que macana, que macana si nos atacan feo nos vamos tenemos más madera que hemos dejado atrás vamos a vender toda esta madera bueno ya no tenemos déficit de oro pero es muy poco la producción chicos, muy poca estoy seguro que por acá debe haber otro castillo, porque hemos destruido uno solo y usualmente sabemos destruir muchos ahí tenemos más recursos para tomar ahí está, ahí está, ahí está chicos acá está, esto nos va a salvar las papas esto nos va a salvar las papas esto nos va a salvar las papas mamá que cantidad de esos que tiran te escupen el líquido verde ese qué cantidad de esos viejos vamos a seguir mejorando vamos a ver acá debí imaginarme que esto estaba acá porque los ataques sobre este sector eran muchísimos chicos muchísimos eran vamos a tomar el oro este y nos vamos a posicionar para destruir todo esto que nos dé todos los recursos bueno ya tenemos el oro lo que podemos poner es esto ahí está y ya con esto vamos a poder empezar a sacar soldados chicas vamos a hacer comida nos hace falta perfecto y para esto nos hace falta oro ya dentro de muy poquito vamos a empezar a tener oro avancemos avancemos oh hello building completed tenemos mucho oro perfecto, ahi ya tenemos 3000 de oro ya tenemos mucho oro, bueno, a mejorar perfecto, creo que esas son las ultimas, si, son las ultimas perfecto, ya tenemos más oro, 3000 más de oro 3000 más de oro y nosotros acá ya podemos sacar esta unidad, que nos está haciendo falta el oro ahora no, 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 que estoy haciendo, acá, ahí, ahí lo mismo perfecto vengan para acá nomás mira en esta posición, fíjense que ya tenemos que mejorar de vuelta las casas porque tenemos 8% de perdida de oro chicos y donde carajos te meto vos, acá ahí está tenemos oro pero tenemos pérdida de oro por el tema de las casas chicos y las unidades que estamos sacando ahora a ver si podemos venir por acá capaz que por acá encontremos una de esas casas de ciudades habitadas por los zombies chicos, posiblemente no, tenemos cerrada el paso tenemos cerrada el paso, perfecto para que no se den toda la vuelta vamos a entrar por acá para evitar sanidades perfecto, ellas están adentro y vamos a agarrar las tropas los vamos a reunir en un término medio por acá mira dice que esto duran los muros mucho más y una palabra para destruir las habilidades del alcalde molino avanzado genera un 20% más de energía prefiero que los muros duren más prefiero que los muros duran más chicos bueno el ataque va a venir por este sector ahí tenemos todas nuestras tropas esto después lo vamos a seguir mejorando por qué el ataque viene por acá nos está faltando nos está faltando la comida chicos bueno acá tenemos el ataque de zombies chicos sobre este sector con ese ataque no hay muros que aguanten chicos Cuidado porque se nos pueden colar por aca Perfecto la situación fue controlada A ver todas las tropas aca al centro de la base Muy bien, vamos a reparar todo lo que hay que reparar Y nos esta faltando piedra chicas Lo que significa que vamos a tener que localizar posiciones de piedra para capturar Mientras eso se repara tengo todas esas tropas para salir por aca necesito explorar Quiero explorar para este lado Quiero explorar por este lado, nos esta faltando un castillo chicos Nos esta faltando un castillo Hemos destruido dos Nos esta faltando uno Están tratando de romper Nos esta faltando un castillo Nos esta faltando un castillo Vamos a ir Y no está nada lejos que lo encontremos por acá chicos, acá está, miren, lo acabamos de encontrar, lo acabamos de encontrar chicos, perfecto Están atacando con todo, los que escupen ese líquido verde son los más jodidos Bueno, y las viejas con el pelo rojo, también es jodida de madres Vamos a usar de a poquito Acá tenemos la piedra que nos hace falta chicos Y el oro también, pero a mí me hace falta la piedra Para poder mejorar No se sorprendan que para este lado haya más No se sorprendan chicos No se sorprendan que por acá pueda haber algo más Bueno, que tenemos para mejorar nosotros La última casa La última casa mejorada, esta también Claro, y nos está faltando la comidita Nos está faltando la comidita Vamos a ver qué es lo que hay para acá Vamos a ver qué es lo que hay para acá Vamos a ver qué es lo que hay para acá Bueno, los soldados se pueden cuidar solos Acá tenemos para mejorar los muros Perfecto La comida nos está faltando, cierto 124 Perfecto ¿Encontraremos por acá a alguna otra ciudad? ¿O no? Yo calculo que no Yo calculo que no No, no No Más posiciones de petróleo Vamos a revisar esto por acá Bueno, en cualquier momento nos avisa que ya la mejor está lista Bueno Vamos a volver acá a la base A la base que vamos Ahí está Ahora sí Perfecto Madera Vendemos Me está faltando piedra Chicos A ver cómo está esta madre por acá Es que no me va a dar tiempo a... No me va a dar tiempo a cerrar chicos Muchos infectados por este lado significa que por acá por acá van a venir o sea, por acá debe haber alguna ciudad algo de eso, muchos, muchos bueno, vamonos para adentro porque ya en cualquier momento es el ataque final y vamos a repartir las tropas chicos acá tenemos esto que lo vamos a tener acá el titán lo vamos a dejar defendiendo esta posición todos estos los vamos a sacar acá para para que no estén molestando acá vamos a dejar cuatro estos cuatro los vamos a traer para acá cuatro y estos tres podemos dejar por acá perfecto, acá tenemos uno más que lo vamos a contar con estos de acá y nos vamos para adentro vamos a vamos a reforzar esto para que les cueste entrar y nos va a quedar otra vamos a empezar a poner torretas chicos donde sean los lugares más débiles acá se ve fuerte este sector también se ve fuerte piedra necesitamos energía por dos madera, oro, trabajadores por dos vamos a poner por entremedio la base como ahora falta la madera ahora falta la madera la jodida madera vamos a poner defensas por entremedio la base como como hicimos la otra vez para bueno en cualquier momento nos visitan en cualquier momento nos visitan y nos vamos a tener que defender que no va a ser la última pero nos falta la madera horror y nos falta la madera y nos falta la madera que no es ni no 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 Vamos a poder sacar algo Perfecto, ahí nos da Ahí nos va a dar 8 15 de madera Perfecto Y 8 más Teníamos nosotros acá la última mejora ¿Qué es esto? 1500 de oro 1500 de oro, esto nos va a ayudar 1500 de oro para esta mejora Ahí está, perfecto Ahí está, perfecto Atención, building completed Hace 2 Hace 3 Siguiente Hace 3 Hacer 1 Hacer 2 Hacer 2 Bueno, va a haber que esperar chicos, vamos a quedar de otra Va a haber que esperar a que la mejora se complete, a ver que es lo que necesitamos 120 de oro, mucho, 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 mucho 120 de oro, perfecto Ya con eso vamos a mejorar un poco la piedra, la producción de piedra Ahí está, ahí mejoró, ahí mejoró Perfecto Perfecto Aunque sea para mejorar los muros Me va a venir de 10 120 120 Hierro y energía, no se están faltando ahora No se están faltando ahora Yo calculo que está bien la defensa Pero nos faltan dos ataques más, el final y uno más No, no Falta el ataque final, nomás que es al 35 A los 135 días Atención, building completed Atención, building completed Atención, building completed Vamos a construir eso para mejorar la producción La producción de oro porque estamos en la ruina con la producción de oro chicos En la ruina Nos falta oro No hay drama Prendemos lo que nos esté dando excedente Y mejoramos Quiero poner algo más de defensa Esto lo veo muy flaco acá Muy muy flaco lo veo Si no de último llevo los soldados a defender acá Pero esto tiene que ser el último punto de defensa Pero Yo pienso que acá, acá No van a poder entrar Esto sí Acá lo veo muy débil Y acá también Acá no tanto Acá no Está muy fuerte esta parte Pero en fin El ataque va a ser múltiple Ese es el tema Ataque múltiple Fíjense como nos falta la comida Ahora Nosotros hemos puesto pocos de estos Nos da 12 11 No da nada 6 No da 14 Acá Algo es algo Acá no da 13 Perfecto Ahora nos está faltando Chicos Atención Building Completed Atención Building Completed Atención Building Completed Oro Hay que tener Como es Hay que tener Un Un Cuidado bárbaro En lo que construís Porque Por ejemplo Nosotros Puntimos muchas torretas De estas Y estas torretas Nos consumieron Todo el oro La producción De oro Te la baja Esto Fíjense Que esto Nos consume Menos 18 De oro Nos quita 18 De oro Esta casa Produce 40 De oro Así que Fíjense Cuanto De los 18 De oro Que produce La casa Nos descuenta Comida La comida La jodida Comida Cuanto Me vas a dar Ahí ¿Cuánto me vas a dar ahí? Que tenga el oro suficiente Como para las mejoras Para mí Va a estar bien Ahora es la piedra Lo que está faltando Cuando no es una cosa Es la otra Por eso Hay que tener Mucho cuidado Esto te consume Madera y piedra Esto Pero te da Mucha energía Ese es el tema Te consume Dos recursos ¿No es cierto? Stone y madera O sea Piedra y madera Y Pero lo que te come Es Infernal Voy a poner una torreta Por acá Madera Tenemos Para vender Ahí está Nos voy a permitir Poner otra torreta Por acá Para que el titán este El titán este No esté Tan Tan solo Defendiendo Acá chicos Porque va a estar solo Como loco malo De última Donde veamos Que está Está flackeando La cosa Nos vamos a Desplazar El último punto De reunión Va a ser este Este sector O sea Si la defensa Se rompe por acá El último punto Para resistir Va a ser esto Que si cae esto Ya perdemos ¿No es cierto? Nos está faltando La jodida Piedra Chicos ¿Eh? Bueno En cualquier momento Nos avisa Que ya Que ya Es el ataque Yo calculo Porque Ya estamos En el día 136 Y es cuando Te avisa Que Te va a atacar Cuando dicen Te vamos A partir La madre bueno ahí estamos mejorando otra más otra producción de piedra más chicos las maderas estamos un poco sobrados bueno ahí nos avisa que nos van a sacar los poes ahí nos avisa que nos van a atacar atención vamos mejorando los muros perfecto vamos a atacar esta posición esta posición donde están donde están estos esta posición de este lado y esta de este lado le voy a traer a vamos a tener que defender acá vamos a tener que defender acá porque bueno ya rompieron la defensa vamos a traer estos viejos acá adentro último punto de defensa apúrense porque el titán también lo vamos a traer acá apretar cachete que es el de este lado acá nos estamos defendiendo bien controlamos esto vamos a llevar todos estos refuerzos para el otro lado acá tenemos refuerzos en esta posición retrocedan retrocedan mamá, cómo frenamos todo esto no lo podemos frenar este sector no entraron esto está aguantando no, perdimos totalmente la superioridad zombie fue increíble ahí está, la hemos perdido la colonia ha caído 139 días estadística del juego fíjense que estamos jugando la dificultad factor de puntuación 26 o sea, la dificultad 26 el grado de dificultad es 26 bueno, nos vemos en la próxima ya con la nueva actualización chicos, así que las actualizaciones están viniendo muy rápido con cachetada y loco nos vemos hasta la próxima gracias 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 gracias